hola raúl como estas bien que están haciendo ahí cuéntame bombeo solar como así o sea con paneles solares podemos poner a funcionar esa bomba que tenemos ahí pero los paneles solares no dan corriente directa con este aparato el que logramos hacer que la corriente directa de los paneles logren poner a funcionar el motor de inducción ok o sea sin importar que los paneles solares den corriente directa puede poner a funcionar esa bomba de corriente alterna con este variador de velocidad exacto como funciona ese variador actualmente tenemos acá arriba en donde tenemos allá arriba tenemos los paneles solares cuántos paneles solares tienen ahí arriba para funcionar este motor a 220 monofásico necesitamos 8 paneles solares de 455 vatios son monocristalinos creo ok entonces el circuito de paneles está ahí arriba está ahí arriba y llega acá a este cable por mi cable de conexión de por medio de una protección ok protecciones ok entonces este variador es el que va a encargar de convertir la corriente directa de los paneles solares en corriente alterna correcto pero entonces esta bomba que tenemos ahí todo el día me va a funcionar a full potencia o cómo sería ese caso no hay que tener mucha precaución con los paneles solares solamente podemos lograr una full potencia de cuatro horas horas o sea el día dura 12 horas de 6 a 6 la bomba va a trabajar prácticamente todo el día pero todo el día va a trabajar muy variablemente no exacto exacto mientras amanece la bomba no va a trabajar a su full potencia o no va a humillar la mayor cantidad de agua sino hasta que sean aproximadamente 10 o 11 de la mañana ok y así va a funcionar a full potencia si hay buen sol hasta aproximadamente una y media a dos de la tarde obviamente cuando va atardeciendo la potencia de la bomba va bajando y por consiguiente el bombeo la esta edad que va a salir también va a vivir mucho ok ok entonces podríamos decir que la bomba funcionaría todo el día pero funciona con unas curvas de funcionamiento unos picos baja picos o sea que estaríamos hablando de un porcentaje menor un porcentaje mayor de bombeo a medida que va pasando el día y esa sumatoria se podría decir que es como cuatro horas pico de funcionamiento la bomba cuánto es el pico de funcionamiento de esa bomba en litros por hora en litros por hora el tiene dos rangos ok esta que está aquí tiene hay dos parámetros muy importantes la altura y el caudal entonces a 47 metros de altura o sea que la bomba tiene que subir agua a 47 metros hacia arriba solo me va a dar 5 litros por minuto ok o sea entre mayor sea la cabeza menos es el caudal que podemos mover en la bomba exacto y al contrario funcionaría que a 20 metros de cabeza me va a dar 70 litros por minuto o sea a menos cabeza más bombeo más caudal más cantidad de agua correcto ok ok y tú puedes simular las condiciones de cabeza de caudal con este simulador claro esto es un manómetro en el cual vamos a simular la cabeza como ya vimos en el motor máximo tenemos 50 metros de cabeza ok vamos a volver a ver la placa un momento aquí para máximo 50 máximo 50 metros ok listo y esta bomba cuáles son las características técnicas esto es de un caballo medio caballo de cuánto es de un caballo de un caballo 0.75 kilovatios ok listo vamos a ver entonces acá el manómetro que me estabas diciendo aquí el manómetro listo hay dos escalas podemos ver que está en p6 y en bar cuál es la lectura de p6 y la negra y la var en la roja la var en la roja correcto entonces ahí vemos ahí vemos que la agujita está como en el 1 en el 1 desde el rojo que es el bar ok cada unidad cada unidad del bar o sea 1 significa 10 metros de cabeza eso quiere decir que la bomba que estamos simulando que de aquí y aquí aquí de aquí acá hay 10 metros hacia arriba de donde a donde raúl me decías aquí que si fuera 10 metros de cabeza ok o sea de esta parte de aquí de la salida de la bomba como tal a la llave en estos momentos en este simulador por medio del manómetro estamos simulando como si tuviéramos 10 metros de cabeza pero entonces para qué es esta llave cuéntame con esto simulo con esto simulo cuál es la capacidad máxima de esta letronda y lo podemos visualizar la cantidad de agua que puede salir ok por lo menos ahora nosotros aquí tenemos 10 metros de cabeza y tenemos esta cantidad de caudal de agua que en este momento está sacando la bomba con 10 metros de cabeza ahora ok vamos a subirle la cabeza y vamos a ver que el caudal va a disminuir ok entonces eso lo regulamos aquí cerrando abriendo la válvula cerrando tenemos que cerrar a cerrar restringir el paso de agua exacto ok correcto entonces vamos a verlo vamos a verlo vamos a empezar a cerrar ah ya podemos observar que el caudal está disminuyendo porque estamos aumentando la cabeza de la bomba entonces el manómetro 20 el manómetro aquí nos aumentó a 20 exacto vamos a hacerle más sabemos que va a llegar máximo hasta 50 vamos a hacerle más estamos cerrando ahí la cerrando la llave el caudal va disminuyendo acá en el tanque sí claro está disminuyendo full el caudal ahí pero tenemos a 40 metros de cabeza mire que ya el caudal es mucho menor en estos momentos tenemos 40 metros de cabeza aquí hemos cerrado la llave para simular una altura de cabeza mucho más grande no que recordemos que la altura como estamos simulando la de la salida a la llave ok entonces la cerramos full en estos momentos aquí estamos viendo 40 metros de cabeza y a 40 metros tenemos este caudal de agua muy bien y qué pasa si la cerramos más entonces pues vamos a ver mucho más menos menos cantidad de agua que va a salir ok ahí estamos simulando 50 metros de cabeza 50 metros de cabeza 50 metros de cabeza un chorrito no sale casi nada por el chorrito muy pequeño entonces aquí nosotros cuánto es la cabeza máxima que decía la bomba 50 metros 50 metros pero a 50 metros el chorro es muy poquito o sea que estaríamos diciendo más o menos que el caudal podría ser esta variable que está por aquí de caudal mínimo 55 litros por minuto a esta la representación de los 5 metros 5 litros por minuto ok a bueno raúl muchas gracias por habernos enseñado este simulador de bombeo solar está muy interesante muy importante para el agro no una puerta para el medio ambiente ok gracias